Hola, la fecha de hoy es el 20 de abril de 2022. Mi nombre es Valeria Reyes y estoy entrevistando a Jesús Santos para el proyecto Voices of a Pandemic Oral Story Project at the University of Texas Rio Grande Valley. University, Library, Special Collections and Archives. Este proyecto es una colaboración con el Voices Oral History Central de la Universidad de Texas en Austin. Por favor sepa, señor Jesús Santos, que esta entrevista será colocada en la biblioteca universitaria llamada UTRGV University Library y compartida con el Voices Oral History Central de la Universidad de Texas en Austin. Si hay algo que no desea responder o hablar, honoraré sus deseos. Además, si hay algo de lo que quieras hablar, por favor, sácalo y hablemos de ello. Debido a que no estamos llevando a cabo esta entrevista en persona, necesito grabar su consentimiento. Así que le haré una serie de seis preguntas. Por favor, diga si estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada una. Hay varias preguntas que necesito para asegurarnos de que esté de acuerdo antes de continuar. UTRGV Special Collections and Archives desea archivar su entrevista junto con otras fotografías y documentos en la biblioteca universitaria de UTRGV. La universidad UTRGV conserva los derechos de autor de la entrevista y de cualquier otro material que usted done a UTRGV Special Collections and Archives. Las preguntas. ¿Da usted el consentimiento al Special Collections and Archives para archivar su entrevista y sus materiales en la biblioteca universitaria de UTRGV, UTRGV University Library? Sí, se lo doy. UTRGV University Library, el derecho, título e interés en los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier material que proporcione. Sí, se lo doy. ¿Está de acuerdo en permitir que UTRGV University Library Special Collections and Archives publique esta entrevista en internet donde podrá ser vista por personas de todo el mundo? Sí, se lo doy. ¿Consciente en que el UTRGV Special Collections and Archives comparta su entrevista y sus materiales con el Voices Oral History Center de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en el Voices of Pandemic Oral History Mini Project que incluirá la publicación de la entrevista en internet? Sí, se lo doy. Tenemos muchas preguntas en un formulario de pre-entrevista que ya hemos llenado. Usamos esta información del formulario de pre-entrevista para ayudar a la investigación. Todo el formulario se guarda en servidos seguros de Voices en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voices lo envíe a la biblioteca universitaria de Benson Library y UTRGV Library habremos eliminado toda la información de contacto de usted o de sus familiares para que no forme parte de su archivo público. Su archivo público solo será accesible en estas bibliotecas universitarias. Benson Library and UTRGV Library. ¿Desea que compartamos el resto de su pre-entrevista en su archivo público disponible para la investigación de las bibliotecas universitarias? Sí. En ocasiones, UTRGV Special Collections and Archives y Voices recibe solicitudes de periodistas que desean contactar con nuestros sujetos de entrevista. ¿Sólo tratamos con medios de comunicación legítimos? ¿Da su consentimiento para que comportamos su número de teléfono o su correo electrónico con los periodistas? Sí, sí lo doy. Gracias. Ya que tenemos el consentimiento, comenzaremos con las preguntas. La primera pregunta es que me gustaría saber un poco de usted. ¿Nos podría contar para quienes no lo conocen quién es Jesús Santos? Sí. Bueno, mi nombre es Jesús Santos. Tengo 39 años de edad. Tengo, estoy casado. Tengo dos hijos de cuatro años. Tengo una carrera en Mercado Tecnia con especialidad de administración de empresas. y, pues, tengo alrededor de unos 15 años de experiencia en el ámbito de la publicidad y la mercadotecnia. Perfecto. Como comentó, usted se dedica a la publicidad. Hace más o menos dos años estábamos escuchando el inicio del COVID-19. ¿Se acuerda usted la primera vez que escuchó sobre el COVID-19 y qué sentía? Sí, recuerdo que fue en el mes como de diciembre del 2019 cuando se empezaba a escuchar allá por China y eso de que había un virus no muy cercano. Ya pasando el año nuevo, entrando al 2020, se empezó a escuchar un poco más para acá y alrededor de... ...alimentos y eso. Nosotros optamos un poquito porque debido a ahí con la familia nos decía que venía esto y que nos preparáramos. Así que optamos por ahí. Al principio, pues, la verdad, no sentí ningún miedo ni humor. Solo era algo que no sabíamos cómo iba a ser, ¿verdad? ¿Cuándo se dio cuenta que la pandemia estaba comenzando? ¿Que sí había que tenerle miedo a lo que se conoce como COVID-19? Yo creo que fue en el día que el presidente Trump empezó a cerrar las fronteras, ¿verdad? Que se empezaba a escuchar que Canadá y otros países estaban cerrando fronteras. Ahí fue cuando dije, pues, esto ya es real y quiere decir que viene algo, pues, desconocido, ¿verdad? Para nosotros. Como me comentó, su trabajo de administración de empresas y publicidad tiene mucho que ver con el contacto con las personas. ¿Me puede comentar cómo el COVID-19 afectó su trabajo? Pues, sí, bastante, digo, porque había, en cuestión de esto de la publicidad, se maneja mucha interacción con las personas, el día al día, el estar en contacto con ellos. Y en su momento, pues, sí, sí se afectó porque se empezó a, a, ¿cómo se dice? A prohibir reuniones o etcétera. Digo, también por el miedo de contagiarse. Pero no nomás yo creo que fue eso, sino que al estar involucrado yo con diferentes tipos de negocios, pues, muchos negocios empezaron a cerrar sus puertas y era ahí cuando era un poquito más, fue complicado porque ellos decían, pues, también por el temor de no saber qué está sucediendo, ¿sabes qué? Vamos a detener esto de la publicidad. Regularmente la publicidad es un servicio que muchas veces, pues, los negocios lo dejan no como... Entonces, sí afectó, sí afectó todo eso. Sin embargo, de todo eso, ahorita platicamos, si gustas, vinieron cosas buenas por lo que la gente se empezó a dar cuenta de la necesidad de, de la publicidad en redes sociales. ¿Me podrías elaborar en cómo las personas se empezaron a dar cuenta de todos los beneficios que tenía la publicidad en redes sociales? Sí, digo, para dar tanta introducción, yo me dedicaba mucho a medios digitales en, en el mall o en centros comerciales o en lugares de, de mucha gente como Boliche, etcétera. Y había medios ahí. Obviamente esos lugares en su momento estuvieron cerrados y pues no había quien viera esos medios de publicidad. Sin embargo, en su momento ya venía algo del Facebook, Instagram, todos estos medios para promocionarse, pero la gente lo desconocía o no creía mucho en estos medios y la verdad no los utilizaba. Sin embargo, como empezaron a cerrar los negocios y luego empezaron a abrir sin gente en los negocios, pero que podían, vamos a dar ejemplo de los restaurantes, podían llevar comida, verdad, para llevar, drive-thru, curbside, todo esto es lo que se vino. Pero pues, ¿cómo poder dar ese mensaje a la gente? Porque pues no habían lugares en donde promocionarse en ese momento. Entonces, uno de los lugares que era, pues era en las redes sociales, el Facebook, el Instagram. Y la gente se empezó a dar cuenta o los dueños de negocios se empezó a dar cuenta que era mucha la respuesta en las redes sociales, que la gente mandaba mensaje por Facebook, mandaba mensaje por Instagram y otras redes sociales para pedir servicios o los productos. Entonces, fue ahí donde los negocios dijeron, ¿sabes qué? El Facebook o el Instagram funciona. ¿Y cómo se te ocurrió vender esa idea de estar en las pantallas del mall? ¿Cómo hiciste esa transición de las pantallas del mall, boliche, lo que es digital marketing, a social media marketing? La situación nos fue orillando. Ya ofrecíamos algo, pero como te decía, el mercado no lo aceptaba o no lo veía como... La gente decía, pues cada quien... El Facebook es gratis, abrir una cuenta de Instagram es gratis. ¿Por qué le voy a pagar a alguien más porque pueda manejar el Facebook o el Instagram? Nos tocaba que dueños de negocios decían, no, pues es que mi esposa lo maneja o mi hija lo maneja o mi hijo o la secretaria. Pues ahí sube cosas, pero no se daban cuenta que había que hacer una identidad en las redes sociales donde tuviera para que poder tener mayor impacto. No solamente subir una frase o subir algo por subirlo, ¿verdad? Sino de una manera más profesional. Y fue ahí donde empezamos a hacer ciertos servicios que se pudieran acomodar a las necesidades de los diferentes tipos de negocio. Llámese si era un doctor, una clínica, una escuela o un restaurante. Muy bien. Aparte de las redes sociales, tengo enterada de que te dedicas a organizar conciertos. Si no me equivoco, eres el organizador de SPA BandaFest. Para los que no sepan, un concierto al aire libre que se hace anualmente en la isla. Tú estabas organizando el concierto antes de la pandemia. ¿Cómo se afectó la pandemia en ese aspecto? Muchísimo. También tengo ya, yo creo que desde el 2017, organizando eventos. Y en la isla del Padre se abre un nuevo lugar que se llama el Cameron County Amphitheater. Y era un lugar al aire libre con bastante potencial. Que tuve la oportunidad de conocerlo y tener esa visión de decir que era un lugar con toda la infraestructura y toda la manera para poder tener conciertos. sobre todo en las temporadas de Entonces, por eso se me ocurrió hacer ese concierto. En el 2019, yo contrato este lugar sin saber que venía la pandemia. Yo creo que lo contrato alrededor del mes de octubre del 2019. Y pues empezamos con los preparativos, la contratación de artistas, todo. En enero se empieza ahí, lo vuelvo a repetir, en el 2020, como que ahí viene algo. Pero la verdad lo vimos. Todavía estuvimos trabajando en febrero todavía para hacer la promoción. Para esto, ¿cómo me afectó? Pues nosotros empezamos a hacer primero la inversión de la contratación de artistas, la inversión de publicidad, de la renta del lugar, todo lo que conlleva la organización. Y pues en febrero ya nos vamos dando cuenta que podía suceder algo y no es hasta casi principios de marzo que aquí el condado, el juez, empieza a decidir que ese tipo de eventos no iban a ser posibles. ¿Cómo nos dan cuenta? Se veía que iba a ser un evento de bastante éxito. La isla del Padre regularmente siempre tiene bastante afluencia por el turismo y era la primera vez que se presentaba en un lugar con esas características un evento así. Entonces, pues se detuvo todo. Se detuvo todo. Teníamos, pues, obviamente la parte del dinero invertido. Todo eso, pues, afectó bastante la economía personal y estuvo ahí detenido pues por bastante tiempo en cuestión. Pues la gente entendió en el sentido hablando un poco legalmente que pues era algo que no estaba en nuestras manos y que se tenía que posponer ese evento. Y me imagino qué estrés. Especialmente como comentaste que afectó la economía personalmente. ¿Qué pasaba por tu mente en estos tiempos? ¿Cómo ayudaste a tu familia a salir adelante? Porque era un proyecto en donde al final del día pues tanto mi esposa y mis hijos obviamente no tenían un poco más de conocimiento pero se vieron afectados porque pues toda la inversión estaba dentro de ese proyecto. En verdad que era un proyecto muy, muy grande porque estaba hecho a largo plazo. Entonces y y digo el ya vernos involucrado en que era una pandemia se cancelaba honestamente esos primeros fechas o esos primeros días el dinero no importaba tanto. era la salud ¿verdad? Era la seguridad de la familia era la seguridad de mis hijos la seguridad de mi esposa de que todos estuviéramos bien de que este virus que no sabíamos cómo iba a afectar no nos contagiara. El dinero en su momento no lo vimos como una prioridad porque pues primero era la salud. Entonces si no al transcurso de que esta pandemia pues no fue esos 15 días del lockdown aquí de que cerraron sino que se iba extendiendo los negocios se iban cerrando no se no se no se veía o se iba alargando todo esto de la pandemia ahí fue donde ya se fue complicando un poco más las cosas. Sí. Regresando al tema de la pandemia personalmente ¿cómo crees que te ha afectado a ti como persona? No nada más ya nos contaste económicamente todo lo que batallaron pero personalmente te causó miedo sentiste pánicos dejaron de salir de casa o siguieron con la vida lo más posiblemente normal. No digo obviamente fue bastante temeroso de hecho en algún momento yo recuerdo mucho una anécdota que pues obviamente en los centros de ir a abarcar por todo y en su momento no había blanquillos ¿verdad? o los huevos para cocinar que los niños pues comen mucho y no había y anduvimos buscando había ciertos restaurantes que estaban vendiendo cajas de huevos y yo anduve buscando por todo Brownsville y no había había un solo lugar donde había no sé fila de más de 100 personas haciendo fila y de repente dijeron ya se acabó cuando yo le llamo a mi esposa y le digo ya no hay ni aquí o sea fue cuando ahí me entró el temor de decir no va a haber que darle de comer a mis hijos o la comida realmente se nos va a acabar qué va a pasar y si entramos en un en un tema de de pánico por llamarlo así y es es entendible entendible estaban pasando por un momento muy difícil como como comentaste eres papá de casa eres padre y mantienes a la familia ¿crees que la pandemia cambió la manera de ser como padre o crees que sigue siendo el mismo padre de antes? pues digo yo creo que si cambió fue un poco para para saber que estamos muy vulnerables a estas situaciones nunca nos imaginábamos que que algo podía ser pensábamos que teníamos bajo control todo pensábamos que que todo estaba en nuestras manos o yo hablando en mi persona siempre había pensado que todo lo podía controlar que todo lo que yo quería hacer lo podía lograr si yo me lo proponía y entonces sí fue muy muy difícil el aceptar que había cosas que no estaban en las manos de uno y que en cualquier momento te podía cambiar la vida y tienes dos pequeños en casa ¿es correcto? sí tienen cuatro años cuatro añitos o sea más o menos tenían dos dos años cuando comenzó la pandemia ¿crees que la pandemia les haya afectado el desarrollamiento a los niños? yo creo que no yo creo que en ese aspecto a ellos a lo mejor cierto punto sí porque no tenían tantos lugares a donde ir no podían salir ¿verdad? pero la parte buena ayudó que nosotros estuvimos mucho tiempo con ellos cuando no había esto porque luego obviamente cuando se vino ellos tenían una su nana que los cuidaba que dejó de trabajar aquí y digo y los cuidaba porque pues nosotros trabajamos tanto mi esposa como yo trabajamos y necesitamos quien nos ayude a cuidar a los niños como creo que mucha gente entonces deja ella de trabajar y en ese ámbito probablemente ellos sí les afectó porque era su nana desde que nacieron y y ese separamiento sí les afectó en el lado de los primeros meses creo que les ayudó mucho porque convivimos mucho con ellos ya después sí fue más complicado para ellos el saber que pues tienen que usar cubrebocas el saber que no podían dar abrazos no podían dar besos a sus abuelos o a sus primos no podían convivir no podían ir a fiestas las fiestas eran en en carro creo que sí fue sin embargo como tenían una edad donde pues para ellos todo era entre juego diversión y no no habían conocido la otra parte normal pues para ellos no no les fue muy muy difícil en ese aspecto pues me da mucho gusto saber que los dos pequeños estén bien y que no la pandemia no fue tan difícil ya que no conocían lo normal como uno ¿alguno de ustedes cuatro les dio COVID o a un miembro de la familia? sí el año pasado en el 2021 en agosto del 2021 cuando fue el de la variación delta los cuatro nos enfermamos de COVID ¿se enfermaron fuertes? ¿ya estaban vacunados? no les pasó absolutamente nada y a mí a lo mejor unas horas del primer día solamente qué bueno gracias a Dios sí gracias a Dios todo estuvo bien y más o menos como hace dos años y medio fue cuando se empezó a escuchar lo de las primeras vacunas ¿qué piensas sobre las vacunas? yo estoy a favor estoy a favor que si hay algo que puede prevenirte o mejorar tu tu salud creo que es importante usarlo no todos tienen la oportunidad de tener esas herramientas o esas oportunidades y creo que la vacuna ha sido algo que ha ayudado a que este virus de una manera más rápida podamos irlo enfrentando y lo superando como comentaste eres una persona que está a favor de las vacunas sin embargo nunca sentiste miedo en ponerte la primera dosis o siempre lo apoyaste al 100% pues tal vez miedo pues un poco pero fue más mi miedo al saber que te podías morir al saber que había mucha gente que había fallecido que fue pues una manera de decir creo que me va a beneficiar más que a perjudica es correcto como comentaste si mucha gente desafortunadamente falleció durante la pandemia con tú conoces a alguien que haya fallecido durante la pandemia a causa del COVID sí una una persona digo varia gente pero en particularmente una persona muy cercana a mí que era mi 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 socio en en mi negocio de la publicidad él era mi trabajando mucho joven su nombre era Hugo Ferretis y tenía 30 años y él falleció en septiembre del 2021 él no estaba vacunado pues muchas gracias por compartir esa esa parte de tu historia y que en paz descanse Hugo tú como comentaste o sea Hugo era tu socio era tu mano derecha y tenían muchos años trabajando juntos la pérdida de Hugo es claramente que te afectó como persona pero crees que también te ha afectado económicamente en el sentido de que te falta tu socio y tu mano derecha pues yo creo que que digo a lo mejor decirlo así como como económicamente porque te vuelvo a repetir digo esto del 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 COVID se fue un poco más fuerte de de la parte del dinero solamente sino de la salud y el saber que somos muy vulnerables en la parte de salud que que podremos tener todo el dinero pero pues si no tenemos salud de nada nos va a servir pero si como lo comentas tú pues Hugo era una persona muy cercana a mí donde para mí era el mejor diseñador fotógrafo videógrafo y todo nos complementamos muy bien y más que afectarme a lo mejor obviamente si se afecta el negocio siempre se afecta porque era era el el que manejaba muchas cosas en la parte de la operación y pues había muchos clientes que dejaron de tener ese servicio en el momento mientras que ajustábamos digo si teníamos otra gente que nos apoyaba pero pues mientras que pasó esa situación Hugo estuvo internado alrededor de unas tres semanas más o menos en el hospital antes de fallecer y todo ese tiempo pues no no había bueno si teníamos en los clientes por no decir que todos entendieron esa situación cuando Hugo no estaba sin embargo pues esto era un negocio y había clientes que estaban acostumbrados al trabajo de Hugo y a lo que con Hugo ofrecíamos y al ya no estar Hugo pues si hubo algunos que optaron por no continuar a la mejor a corto o mediano plazo que pues obviamente eso si vino a afectar en la en la en la economía del negocio sin embargo creo que que pues digo es algo que que no pudiera yo como que señalar que por Hugo pasó esa situación verdad creo que son cosas que que la vida te dan para para seguir para seguir adelante para seguir buscando otras opciones para no quedarte como estancado en algo pero que hasta la fecha yo sigo extrañando mucho a Hugo y todos los días de una otra manera hay un recuerdo de él muchas gracias otra vez por compartir esa parte de tu historia y como comentaste claramente lo económico no es lo importante sino pues que gracias a Dios ustedes todavía tienen salud y pues Hugo estoy segura de que estaría muy orgullosa de orgulloso de ti de cómo has podido seguir con el negocio y cómo has no nada más aprendido a ser tu parte pero también aprendido a ser la parte de Hugo adicionalmente también sé que tu esposa tiene una academia de ballet si no me equivoco sí y me podrías contar cómo la academia de ballet o sea qué pasa durante la pandemia las niñas no pueden ir al ballet y la mamá con los niños cómo da clase qué hicieron durante ese tiempo mi esposa ya tenía cinco años con una academia en otra ubicación quisimos crecer y nos movimos exactamente de hecho está en un contrato el 20 de marzo del 2020 que Trump cerró las fronteras nosotros firmamos el contrato del nuevo lugar donde era pues más del doble de grande mi esposa ya necesitaba crecer tenía gracias a Dios muchas niñas en la ubicación antes y estaban muy apretados y teníamos que crecer pero nunca nos imaginábamos que se iba a venir la pandemia entonces si de por sí iba a ser complicado el hacer esa transición a un nuevo lugar que la gente lo aceptara que las niñas siguieran pues se nos complicó más al momento de saber que pues íbamos a tener que detener toda esa transición de movernos al otro al otro lugar y ya teníamos un contrato por cinco años en este lugar nuevo sí me imagino o sea qué miedo sentir de que el contrato todo está cerrando y pues más qué miedo pues la presión de que qué vamos a hacer y digo y empezó estuvimos estuvimos cerrados se cerró desde me acuerdo que era Spring Break y salieron de vacaciones de Spring Break y desde ahí ya nos regresaron ya nos regresaron a clases no recuerdo que tanto tiempo se tardó para empezar con esta nueva modalidad de clases por Zoom que era la única manera de poder continuar así lo estuvieron haciendo muy difícil recuerdo yo que yo tenía que cuidar a los niños porque no teníamos la nana ya había dejado de estar aquí trabajando con nosotros mientras que ella daba daba sus clases muy difícil para ella porque también no tenía el mismo contacto con las alumnas no era lo mismo las niñas desconocían cómo estar enfrente de una computadora hasta agosto del 2021 a clases presenciales o sea en agosto del 2021 pudimos abrir abrir la academia estuvimos cerrados marzo abril mayo junio agosto de octubre pues año y medio más o menos estuvo parado ese lugar que habíamos estado pagando renta que habíamos estado remodelando para poder abrir ese lugar más grande pues sí fue bastante lo que estuvieron cerrados como comenté o sea qué presión qué difícil ha de ser estar en una situación donde uno no pueda controlar absolutamente nada pues no era cosa de uno era cosa de la pandemia que las cosas no mejoraban pues se puede ver que tú y tu esposa los dos tienen un trabajo muy sociable muy se necesita ver a personas hablar llegó un momento donde ustedes dijeron ¿saben qué? vamos a buscar otra carrera vamos a empezar algo nuevo por el miedo de que las cosas no volvieran a la normalidad o siempre tuvieron fe en pues es que te digo todo esto te va dando y me voy a regresar un poquito me voy a retractar un poquito con el tema del dinero porque pues obviamente al principio era la salud y ya que iba pasando esto que te ibas dando cuenta que con las vacunas que te podías cuidar que el uso de cubrebocas que el estarte lavando las manos iba a evitar eso pues empezaron a ver todas esas cosas que ya ahora sí ibas a decir oye pues había que pagar casa carro los negocios tanto rentas luz todos los servicios y todo y el saber que no no había pues iba afectando la parte económica que creo muchas zonas es a veces la parte del dinero la parte de la economía cuando en la casa o en la familia porque al final pues todos trabajamos para poder tener un sustento y poder tener una mejor vida en nuestras casas o con nuestra familia y cuando eso no se no se puede pues obviamente empieza a haber muchos problemas que empiezan a afectarse pues emocionalmente de diferente manera y siento que sí afectó o sea claro que nos afectó muchísimo a nosotros gracias a Dios por ahí de una otra manera pudimos salir porque nos empezamos a ver en ese periodo habíamos también abierto un pequeño restaurante como una cafetería en donde pues también por la pandemia nos vimos afectados sin embargo y es lo que te quería decir que tanto en el negocio de mi esposa como en mi negocio como en ese restaurante nos fuimos adaptando a ver de qué manera poder ir teniendo ingresos de diferente manera ¿verdad? y eso yo creo que es una de las cosas que nos enseñó esto de que pues al final tanto digo y lo digo en general creo que el ser humano se va a ir se iba adaptando a poder salir adelante a pesar de estas situaciones en contra muy bien y es que en verdad o sea ese admirar de cómo los dos con tantos negocios pudieron como dices adaptarse a la nueva normalidad y olvidar lo económico pero echarle ganas y la salud y ver qué podían hacer para mejorarse no nada más ustedes pero por la familia y los niños también y digo no nomás es así se escucha tan fácil la verdad no es como que lo hicimos muy fácil y con que podemos salir la verdad nosotros nos afectó tanto en la vida familiar como en el matrimonio la parte del estrés pues obviamente ahora con la pandemia se exponenciaron más y te quiero comentar porque no quiero que se vea como que pues si salimos adelante bien fácil y ahora todo no es cierto tuvimos nuestras diferencias hubo por ahí una separación por y no creo que nomás por la pandemia porque yo sí considero que muchos de los problemas que se se nos dieron cuando no estuvimos listos en la pandemia era porque eran problemas que ya traíamos y llámese en cualquiera o sea en el negocio yo te puedo poner el ejemplo si yo tuve problemas con Hugo porque Hugo falleció pues quiere decir que no estábamos preparados para decir para enfrentar esto y poder capacitar a más gente o tener más empleados para poder sobrellevar esa situación de una mejor manera cuando hablo de los conciertos y que invertimos todo ese dinero pues aprendí que no no puedes invertir todo tu capital en algo cuando no tienes algo todavía ahí pensando en que eso va va a ser un éxito aunque así se viera aunque así se pareciera aunque los negocios pensar a uno que va a ser un éxito uno siempre tiene que ser más precavido y poder ser un poco más cauteloso en eso obviamente todo esto lo aprendimos pero no fue nada fácil verdad sufrimos ahorita sigue habiendo ciertas consecuencias de todo eso pero creo que ahí vamos saliendo pero sí fueron situaciones muy difíciles en estos dos últimos años y me imagino para todos estos dos últimos años han sido muy difíciles me imagino más en especialmente para ustedes siendo papás de por primera vez de dos cuatitos de dos años teniendo tantos negocios y estar en casa encerrados sin saber cómo qué hacer qué fue lo que te ayudó a seguir adelante yo creo que nada yo soy una persona de fe y yo creo que Dios 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 fue el que el que me dio esa fortaleza y pues obviamente mis hijos a mis hijos y mi familia el tratar de sacar adelante a mis hijos y pues mis hijos como quiera sonreían mis hijos como quiera gracias a Dios estaban sanos y mi esposa también y creo que pues con la salud podíamos seguir adelante pues muchas gracias Jesús por compartir tu historia es una historia que se puede admirar y hay mucho que aprender de ti y pues de tu familia algo más que te gustaría compartir con nosotros pues primero que nada agradecerte Valeria verdad por tomarte el tiempo y ponerme la oportunidad de compartir un poquito de la historia de cómo vivimos esta pandemia que pues obviamente si nos vamos a detalle hay muchísimas más cosas pero así en grandes rasgos te pude compartir lo que pasó y pues nada digo tratar de a las personas más jóvenes pues que vean ese ejemplo de estar siempre preparados ahora sí yo creo que esto lo de la pandemia nos enseñó que siempre hay que estar preparados para las cosas que no pensamos que puedan suceder y llámese hablo en todos los ámbitos hablo en la parte emocional en la parte física en la parte económica en todos estos aspectos creo que que los seres humanos debemos de prepararnos más para poder enfrentar estas situaciones así es y así será esperemos que todos hemos aprendido de esta experiencia como comenté muchas gracias por ser parte del proyecto Voices of a Pandemic Oral History Project gracias a ti están muy bien